Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá suscribieron el viernes el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. Reunidos en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20, Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau dieron inicio al denominado Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC. El tratado que hoy suscribimos es la expresión de la voluntad compartida por nuestras tres naciones de trabajar unidas por el bienestar y la prosperidad de cada una de nuestras sociedades. Durante la ceremonia de la firma, Trump aseguró que es un acuerdo modelo que modifica para siempre el panorama del comercio y dijo que no preveía problemas para obtener su aprobación en el Congreso. Trudeau fue menos efusivo, pero afirmó que el tratado conjura la amenaza que representaba una grave incertidumbre económica que habría causado mayores daños. El nuevo pacto, alcanzado in extremis el pasado 30 de septiembre, sustituye al Telecán, que estaba en vigor desde 1994. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!